Hugo, sos un grande, porque por sobre todas las cosas, también de lo que sea como profesional, le he conocido y me ha resultado un gran tipo, un ser humano, cosa que se está perdiendo últimamente. Hugo, te deseo lo mejor. Hugo, te deseo lo mejor. Hugo, te deseo lo mejor. Hugo, te deseo lo mejor.